¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí el Cotomotrix es tosísimo ¿Qué juegos este? Es un super mega gameplay Que se llama Street Fighter The Movie Son los pinches juguelos De la película de Street Fighter originada Donde salía el pinche Este güey del ¿Cómo se llama este pendejo? ¿Cómo se llama este pendejete? ¿Cómo se llama? Jean-Claude Van Damme ¡Pedo! ¿Qué pedo con eso güey? ¿Está bien perro? Ese es Kami, ¿verdad? Hija de su puta madre, ¿qué pedo? ¿Qué pedo güey? No mames, no tiene ni pinche oído Puto juego curio ¿Cómo está enseñando las nalgas güey? Toma ¿Qué juego tan más mierda güey? Hazme el puto favor güey A ver ¿Qué está? Dale pendeja No que no te quemaba Ahí está ¿Qué pendeja? ¿Cómo va a dar vueltas así como pendeja? Hazme el puto favor güey ¿La mate? Ah güey Vamos Ryu Juegaso señores Uno de los mejores No es cierto La verdad fue uno de los juegos más mierdas que pueden ver ¿Cómo se va a aventar para arriba como pendeja güey? No le puedo hacer ni un puto combo Two hits combo ¿Qué pedo con eso? ¿Qué vamos? No, no, no ¡Ah! Chingas a tu madre ¿Cómo se va a dar vueltas?